En la histórica ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá, se congregó un gran número de nuevos alcaldes para reunirse con la dirigencia de la Federación Colombiana de Municipios. El informe con nuestro periodista Daniel Correa. Así es, Sandra, se reunieron más de 120 alcaldes y alcaldesas de los departamentos de Boyacá y Santander en esta jornada de capacitación e integración, donde pudieron conocer por parte del doctor Gilberto Toro la Federación Colombiana de Municipios. Veamos sus impresiones. La Federación Colombiana de Municipios, en cabeza del doctor Gilberto Toro, como ejecutivo y obviamente ustedes, que es el motor indispensable, juegan un papel muy importante para nosotros. Ustedes son la parte asesora, consejera, consultora y ante todo tienen la experiencia y nos pueden guiar. Creemos que es la entidad que nos puede asesorar jurídicamente hoy que la ley y que las normas están a flor de piel, vigilando las actuaciones de los alcaldes municipales. La Federación Colombiana de Municipios nos permite estar unidos, nos permite de una u otra forma tener la capacitación, el apoyo y el respaldo para cada uno de los procesos que se adelantan. Hoy más que nunca me siento orgullosa de poder aquí haberme contactado, primero con ustedes y segundo, pues la verdad, con el doctor Gilberto Toro, que es donde admiro a una persona netamente de gestión. En la Federación de Municipios vamos a encontrar ese soporte, ese apoyo que nos va a ayudar a hacer las cosas bien, que nos va a guiar, que nos va a acompañar en los procesos jurídicos, en los procesos legales. Cuando vayan a Bogotá, vayan a la Federación, conózcanla. Es el único favor que yo les pido, vayan, conozcan, conozcan los funcionarios, conozcan las dependencias que hay, aprovechenos. La Federación les puede ayudar con un acompañamiento, en muchos casos, que les dé algún tipo de seguridad jurídica. Los alcaldes de Boyacá pueden esperar un apoyo, un acompañamiento, toda una serie de servicios, de equipos, de alta tecnología, de conocimientos, de asesorías, conferencias y capacitaciones. De igual forma, la Federación Colombiana de Municipios le recordó a todos los mandatarios electos, que su asistencia es obligatoria, los días 13, 14 y 15 de diciembre, en el seminario de capacitación de la SAP, en la ciudad de Bogotá. Informo para el Noticiero de los Municipios, Daniel Correa.